El fantasma del recuerdo Apresiona el pensamiento El veneno de tus besos Es la miel que llevo dentro Como un babe a la deriva Que se pierde mal de llanto Tu cariño no se borra Y me duele tanto, tanto ¿Por qué te conocí? Si tengo que vivir sin ti Terrible soledad Angustia de vivir así Te quiero más que nunca Y ya ves, te fuiste De mi lado La vida nos unió Después nos separó Al fin Pero por qué te conocí Si tengo que vivir sin ti Acuérdate de mí Igual que yo de ti Igual que yo de ti Te quiero más que nunca Te quiero más que nunca Te quiero más que nunca Quiero que algún día Tu camino sea mi camino Pero por qué te conocí Si tengo que vivir sin ti Te quiero más que nunca Te quiero más que nunca Te quiero más que nunca